Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar un nuevo negocio para ganar dinero en esta ocasión con encuestas y también con una aplicación o también tenemos la opción de utilizar la página web para ganar dinero con encuestas rellenando por unos pocos minutos y dando nuestra opinión sobre diferentes temas, productos o actualidad que nos vayan proponiendo y son por 15, 10, 15 minutos, 20 pues ganaríamos unas cantidades que en torno van entre los 50 centimos o incluso a los 3, 4, 5 por encuesta son páginas o plataformas que nos proporcionan unos ingresos muy importantes y son negocios que os recomiendo si estáis comenzando o queréis empezar a tener capital, si no tenéis vosotros capital propio o capital de otras páginas este tipo de negocios os proporcionan unas buenas cantidades al principio y os dan un pequeño empujón para ir mejorando esta página, PoolPay, es únicamente de encuestas y podéis descargaros la aplicación a través de aplicaciones de iOS o Android y también tenéis disponible la versión web de esta página para trabajar desde el ordenador esta página, o este negocio, le doy una valoración de 5 de 5 le lleva desde el año 2019 en funcionamiento esta página es válida para España y México únicamente no es una página que podamos trabajar desde todos los países tiene un nivel de referidos en el que nosotros si al registraros introducís el código que os dejo aquí os van a dar totalmente gratis 0,23 euros al registraros y automáticamente tendréis el 15% de los ingresos de vuestros referidos si vosotros queréis que invitéis a un usuario el 15% de lo que gane él, que es un porcentaje bastante importante y más si nos referimos a encuestas vais a obtener una buena cantidad de ingresos pasivos al invitar a gente a este negocio ¿dónde paga? pues en Paypal, en Amazon, Zalando y el mínimo de pago en Amazon son 5 euros y en Paypal 10 y como hemos visto tiene bonus extra por encuestas es decir, si tenemos activado un bono de porcentaje que nos dan por una encuesta, es decir, si nosotros ganamos 15, 20, 30, 50 céntimos a eso se le suma el 10, 15, 5, 10, 15% que nos den y automáticamente se nos ingresará en nuestro balance ¿qué podemos hacer? principalmente tenemos encuestas pagadas aquí vamos a la página, nos vamos aquí a la página tenemos aquí las encuestas aquí tendríamos que rellenar el perfil que para rellenar el perfil os recomiendo aquí llenatusbolsillos.com no recuerdo mi blog llenatusbolsillos.com la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas basadas en mi propia experiencia y que me han dado resultados además tenéis pruebas de pago que demuestran esta información pues nos vamos aquí, rellenamos el perfil al 100% siempre os lo digo al 100% porque os aumenta vuestras posibilidades de conseguir acabar más encuestas y recibir más invitaciones a encuestas pues aquí tendríamos las encuestas tendríamos la opción de retirar aquí tendríamos cheques de Amazon, Paypal de Apple, de Zalando, Spotify esto en México imagino que serán diferentes páginas las que, o pruebas de retiro a los que hay aquí en España en España serían estos nosotros podemos invitar aquí a otros usuarios si le damos aquí a la invitación y con el código pues cada vez que invitemos a nuestro o un amigo pues lo que os he explicado ganamos 0.23% más un bono de impuesta del 15% y esto es sencillamente pull-pay tenemos aquí otra opción que no he explicado que es un muros de ofertas por ejemplo si pensamos aquí se nos abre estas ofertas que aquí nos pone lo que nos van a pagar siempre recomiendo las tareas que sean gratuitas que nos pidan datos, teléfonos datos personales aquí simplemente pues eso un registro normal y corriente vuestro correo un nombre de usuario y poco más si os piden cualquier tipo de información de ese tipo no darla porque suelen ser páginas que a lo mejor te activan algún tipo de suscripción o algo indeseado que en vez de que tú ganes dinero ellos están ganando dinero a costa de ti bueno pues aquí tenemos esta sección que es para para ganar dinero con tareas y veis que algunas que están bien pagadas bueno pues aquí os recomiendo invitar a gente hacer encuestas y ganar dinero con una página que incorporamos dentro de la sección de páginas para ganar dinero con encuestas aquí podéis estar viendo los últimos pagos que han ido recibiendo los usuarios y nada desde aquí lo dejamos espero que os haya ayudado y servido la información sobre pullpay una página aplicación para ganar dinero con encuestas que nos ayuda a generar ingresos por internet repito desde España y México espero que esta información os haya servido os recuerdo que tengo llena tus bolsillos punto com donde tenemos guías tutoriales de pago nuevas páginas como esta y un buscador online de negocios para tu país pinchas aquí buscas la bandera de tu país entras y tienes todos los negocios válidos en los que puedes ganar dinero sin límites ni restricciones y el canal de YouTube llenatusbolsillos.com donde tienes información nuevos vídeos en los que vais a poder ver que como se puede ganar dinero a través de internet que páginas funcionan y que métodos utilizamos para conseguir ingresos recuerda suscribiros si os gusta ese contenido y nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en el canal llena tus bolsillos adiós